Daniel Fischel, conocida por su papel como Topanga en la serie Aprendiendo a Vivir, ha revelado en su podcast que le diagnosticaron cáncer de mamá. Con 43 años, la ex estrella infantil compartió que padece carcinoma ductal in situ, una forma temprana de cáncer que ya se está preparando para su tratamiento y cirugía. Fischel inicialmente dudaba en hacer público su diagnóstico, pero decidió compartir su experiencia para inspirar a otros a ser proactivos con su salud. La actriz hizo un llamado urgente a las mujeres para que se realicen mamografías y se autoexaminen regularmente, subrayando la importancia de la detección temprana. Su anuncio se suma a una creciente lista de celebridades en sus 40 años que han revelado sus luchas contra el cáncer, lo que está generando preocupación entre los expertos en salud sobre el aumento de casos en personas más jóvenes.